Hola, soy Alejandra Quesada y acabo de presentar mi colección de Otoño-Invierno 2012-2013 que se llama Homenaje al pintor Pedro Fridebe, capítulo 1. Me gusta su manera de pensar, su manera de ser sarcástico en la vida, su manera de divertirse de la vida, su humor. Entonces por eso esta colección es así como, pues muy cool como lo es él, porque para mí él es el mejor artista de México. Yo voy dirigida a una mujer que es como atrevida, divertida, diferente. Era una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Milder, de Nenini, Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Kuturika. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Mahouse, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera. Me dijo que el Trustein era retortillera, no la puedo olvidar. Yarmusch, Gustav, Cocto, Achto, Magui, Mahan, Twyla, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo, para que te pueda soltar. Paul, Glee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Aprendí sobre un tal Gesey de un Thomas Mahan, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día. Aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira. Su cuerpo respira. Yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo, para que seas más normal. Yo no quiero que pienses tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo, para que seas más normal. Bumbiarita, bumbiarita intelectual. Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William. Amén.